Bueno, acá estamos haciendo un Fox de un amigo. Tenía problemas que no acoplaba el aire, no acoplaba el compresor. Tenía una válvula rota, también dañada. Y también tenía problemas en la consola que hace el funcionamiento del sistema. Ahora en este momento estamos chequeando las presiones. Por la temperatura ambiente que estamos está correctamente. También le hicimos una limpieza, fíjense acá. El aceite viejo y de este lado tienen el aceite nuevo que estamos colocando. Hicimos el vacío de 30 minutos, mantuvo bien el vacío. Hicimos una prueba de fuga también, mantuvo bien la prueba de fuga. Y en este momento estamos haciendo las pruebas. Vamos a ver en cuanto estamos adentro. Está desarmado todo porque tuvimos que cambiar este componente. Y estamos en una temperatura de 2,8. Bueno, está funcionando muy bien el equipo. Vamos a terminar de armar todo lo que se desarmó. Para luego empezar a entregar el auto. Para mayor información se pueden comunicar a los números de local. Electrónica Martín. Y si no, a la página web que es www.electronicamartin.com.ar Pueden llamar a los números de local para reservar un turno para revisar el vehículo. Cualquier información también la pueden hacer por mail.